Bienvenidos a la clase sobre seguridad de los alimentos del Centro de Cáncer de Fred Hutchinson. Mi nombre es Evelyn y yo presentaré la versión en español de esta clase. La primera parte de esta clase se enfoca en nuestra guía para seguridad de los alimentos. La segunda parte sobre la dieta inmunosuprimida. Habrá algunos videoclips durante la presentación que ayudarán a explicar mejor las medidas de seguridad necesarias. Los videoclips son en inglés con subtítulos en español. Empecemos hablando sobre el por qué es importante seguir las guías sobre seguridad de los alimentos y de una dieta inmunosuprimida. Cuando su sistema inmunológico está bajo, existe un mayor riesgo de una infección. Así como hay un riesgo más alto de contagiarse de gripe o influenza cuando está alrededor de gente que tiene síntomas de esas enfermedades. De la misma manera, hay un alto riesgo de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos. Esta clase le enseñará cómo prevenir una infección por alimentos o reducir el riesgo de que esto suceda. Si usted ha recibido un trasplante alogénico, es decir, que ha recibido células de otra persona, debe seguir esta directriz de dieta hasta que se sienta mejor y haya dejado de tomar medicamentos inmunosupresores, tal como MMF, ciclosporina, tacrolimas y prednisona. Si recibió un trasplante autólogo, es decir, que ha recuperado sus células madre, siga estas pautas durante los tres meses posteriores al trasplante. Por ejemplo, si su fecha de infusión fue el primero de septiembre, siga estas pautas hasta el primero de diciembre, ya que esto es tres meses después. Si ha recibido inmunoterapia celular o recibió otro tratamiento contra el cáncer, siga estas directrices siempre que su recuento absoluto de neutrífolos ANC sea inferior a 1000. Hablemos sobre la seguridad de los alimentos. Hay cuatro pasos simples que usted debe seguir para mantener segura su comida. Después de este breve resumen de los pasos, hablaremos en más detalles sobre cada paso. El primer paso es limpiar. Lávese las manos y desinfecte a menudo las superficies. Desinfectar significa conseguir algo completamente limpio y libre de bacterias y cualquier otro gérmen. El segundo paso es separar. Lo que significa no permitir que ciertos alimentos se toquen entre sí. Debe separar los alimentos crudos, como la carne de res, cerdo, cordero, caza, aves, mariscos o huevos crudos, de los alimentos listos para comer, como frutas, verduras, pan, galletas de sal y nueces. Esto ayuda a evatir la contaminación cruzada que ocurre cuando las bacterias dañinas se propagan de un alimento o superficie a otro. El tercer paso es cocinar. Asegurarse de cocinar los alimentos a la temperatura adecuada. Esto permite matar a cualquier bacteria. El cuarto paso es enfriar. Configure su refrigerador a 40 grados Fahrenheit o 4 grados Celsius o menos para asegurarse de enfriar los alimentos correctamente. Hablemos más sobre el paso número uno, mantener todo limpio. Queremos asegurarnos que conozca la diferencia entre lavar y desinfectar. Lavar es un proceso que quita tierra, polvo y otras suciedades de las superficies. Esto reduce la cantidad de gérmenes. Es un proceso con el que está familiarizado, tal como cuando uno se lava las manos con agua y jabón. Reduce la cantidad de tierra y polvo y bacteria en sus manos y piel. Desinfectar es cuando obtiene algo completamente limpio y libre de virus y bacterias. Para desinfectar superficies y asegurarse de que todo está completamente limpio, se debe usar cloro. El lavado de manos es uno de los pasos más importantes para la seguridad alimentaria. Reduce significativamente el riesgo de intoxicación por alimentos. El lavado de manos adecuado reduce en un 50% las enfermedades que se transmiten por alimentos o la intoxicación alimentaria. Este es un paso fácil que debe tomar para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. Veamos algunos pasos sobre cuándo debe lavarse las manos. Es un hábito que todos debemos tener en nuestra vida cotidiana. Lávese las manos antes de preparar alimentos y después de tocar carnes o huevos crudas. De la misma manera después de usar el baño, cambiar pañales, manipular bolsas de basura y después de haber tocado mascotas. Pasos para lavarse las manos correctamente. Primero, mojese las manos con agua limpia y tibia. Segundo, forme espuma con las manos frotándolas con jabón. Asegúrese de frotar los lugares que se pasan fácilmente por alto, como debajo de las uñas y entre los dedos. Tercero, frótese las manos por lo menos 20 segundos. Cuarto, enjuáguese las manos bajo agua corriente limpia. Y quinto, séquese las manos con una toalla de papel limpia o al aire. Es importante usar específicamente una toalla de papel limpia o secarse las manos al aire porque si usa continuamente un paño de cocina, puede permanecer húmedo y si no se limpió bien las manos, puede crecer bacterias en los paños. También es importante lavar la superficie. Lave a diario las superficies de su cocina. Esto incluye encimeras, tablas para picar, platos, utensilios, tal como tenedores, cucharas, cuchillos y cualquier utensilio que use para servir. Igualmente, esponjas, trapos y cualquier otro artículo que esté en contacto con alimentos listos para comer. También le recomendamos que limpie las tapas de comida y bebidas enlatadas antes de abrirlas. Desinfectar superficie significa algo diferente a simplemente lavarlo o limpiarlo. Le recomendamos que haga su propia solución desinfectante. Es fácil hacerlo. Mezcle cuatro cucharaditas de cloro sin olor con un cuarto de agua. Viértalo en un recipiente cubierto como una botella con atomizador. Y coloque un rótulo al recipiente. Necesitará preparar una solución desinfectante nueva todos los días. Otra opción es comprar una solución desinfectante. No necesita cambiar esta solución todos los días, pero sí necesita revisar la etiqueta para asegurarse de que la solución contenga cloro. ¿Cuándo debe desinfectar las superficies? Desinfecte las superficies después de cada uso para cualquier cosa que toque carne cruda, tal como tablas para picar, platos, utensilios y encimeras. Asegúrese de desinfectar esponjas y trapos todos los días. Hay tres maneras de hacerlo. Puede sumergirlos en una solución de cloro por cinco minutos o puede humedecerlos y calentarlos un minuto en el microondas. También puede pasarlos por la lavadora de platos en el ciclo caliente o el ciclo para desinfectar. Le recomendamos que semanalmente desinfecte cualquier cosa que toque alimentos listos para comer, como tablas para picar, platos, utensilios y encimeras. También le recomendamos que desinfecte su refrigerador por dentro y por fuera semanalmente y a diario si nota que se ha regado algo. Le recomendamos que no use tablas para picar que tengan grietas o ranuras porque bacteria y otros gérmenes que causan infección por comida puede esconderse en esas grietas y ranuras. Le recomendamos que tenga dos tablas para picar una para carne cruda, la cual se desinfecta después de cada uso y una para alimentos listos para comer que se desinfecta semanalmente, pero se lava después de cada uso. Para desinfectar una tabla de cortar, llene el fregadero con suficiente solución de cloro para que pueda empapar toda la superficie de la tabla de picar. Deje que la tabla repose y se remoje por dos minutos. Luego enjuáguela con agua caliente y séquela al aire. O pásela por la lavavajillas en el ciclo caliente o para desinfectar. Puede usar tablas de picar de madera o de plástico. Recomendamos que cualquier tipo que use no tenga grietas ni ranuras. Avoid using cutting boards that are cracked or scored. Consider having two cutting boards, one for raw meats that you will disinfect after each use, and one for ready-to-eat foods. Sigamos al segundo paso que es separar comida cruda de comida lista para comer para evitar contaminación cruzada. Esta diapositiva explica la diferencia entre comidas crudas y alimentos listos para comer. Los alimentos crudos son alimentos que normalmente se cocinan antes de comerlos. Esto incluye carne de res, cerdo, cordero, casa silvestre, aves, pollo, pavo, pato, mariscos y huevos. Los alimentos listos para comer son alimentos que normalmente se comen tal cual. Esto incluye frutas, verduras, productos de pan, queso, nueces y otros artículos que no requieren cocción ni recalentimiento antes de servir. La contaminación cruzada ocurre cuando comidas crudas y alimentos listos para comer se tocan entre sí o tocan las mismas superficies que no han sido desinfectadas. Queremos prevenir esto, especialmente cuando su sistema inmunológico está comprometido. A continuación, algunas ideas para prevenir contaminación cruzada. Cuando haga compras, mantenga dentro de su carrito de compras las carnes crudas lejos de las frutas y verduras u otros alimentos listos para comer. Ponga la carne cruda en una bolsa plástica por separado cuando empaque la comida. Y no use bolsas reutilizables para carne o huevos crudos a menos que las desinfecte entre viajes al supermercado. Sanitize reusable bags that have been used to carry raw meat, fish, or eggs before each use. Otras ideas para mantener separado la carne cruda de otros artículos. Cuando esté en casa, guarde la carne cruda en el estante inferior del refrigerador. Esto es importante porque si hay una fuga en el empaque, no goteará sobre los otros alimentos de los que quizás no se dé cuenta. Cuando cocine, use platos separados para carnes crudas y para carnes cocinadas. No vuelva a usar una marinada que usó en comida cruda a menos que hierva la marinada primero. Sigamos al paso tres, que es asegurarse de cocinar la comida a la temperatura correcta para evitar infección de comida. Aquí está una lista de las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Comidas que deben ser cocinadas a 165 grados Fahrenheit o a 73 grados Celsius incluyen pavo, 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 pavo Incluyen filetes, rotizados o chuletas de carne de res, cerdo, cordero y pescado o mariscos. Le recomendamos encarecidamente que obtenga un termómetro para alimentos para medir la temperatura de sus alimentos. La imagen en la esquina inferior derecha de la diapositiva muestra un ejemplo de un termómetro para alimentos. Cuando use el termómetro en la carne, insértelo en la parte más gruesa de la carne para comprobar la temperatura interna. Ahora hablemos del último paso, el paso cuarto, que es asegurarse de enfriar la comida correctamente. Esto es importante porque queremos asegurar de que no mantenga la comida en lo que llamamos la zona de peligro. La zona de peligro es cuando la comida ha estado sin guardar en una temperatura de 40 a 140 grados Fahrenheit o 4 a 60 grados Celsius. Un paso principal para enfriar la comida es asegurarse que la comida que requiere refrigeración se mantenga a menos de 40 grados Fahrenheit o 4 grados Celsius. Comida preparada que será guardada debe ser refrigerada dentro de un plazo de dos horas. Por ejemplo, si tiene una cantidad grande de sobras, divídalas en recipientes no muy profundos, enfríe las sobras sin tapar en el entrapaño superior de la refrigeradora hasta que lleguen a 40 grados Fahrenheit o 4 grados Celsius y luego tápelas. Antes de congelar la comida, enfríela a 40 grados Fahrenheit en la refrigeradora. Use un termómetro de electrodomésticos para asegurarse de que la temperatura del refrigerador esté siempre a 40 grados Fahrenheit o 4 grados Celsius o menos y que la temperatura del congelador esté a 0 grados Fahrenheit menos 17 grados Celsius o menos. De nuevo, le recomendamos que no permita que la comida perecedera quede afuera en temperaturas de entre 40 grados Fahrenheit, 4 grados Celsius, y 140 grados Fahrenheit, 60 grados Celsius por más de dos horas. From a large pot, place leftovers into a shallow container and place in the top shelf of the refrigerator until it's cooled to 40 degrees. Once it's cooled, covered with a lid to store your leftovers or put them in the freezer. A continuación, se ofrecen algunos otros consejos para garantizar que los alimentos se mantengan a temperaturas seguras. No ponga demasiados artículos en el refrigerador. Debe poder fluir aire entre la comida para enfriarla correctamente. Marine la comida en el refrigerador, no en la encimera. Le recomendamos que no descongele la comida a temperatura ambiente. Descongélela en el refrigerador, el microondas o bajo agua corriente. Deshágase de las sobras dentro de un plazo de cuatro días después de prepararlas. Por ejemplo, puede que ayude a etiquetar la comida preparada para asegurar que si lo preparó en un lunes, lo haya consumido dentro de cuatro días de haber sido preparado y sea congelado para extender su uso. Si no recuerda cuándo preparó un alimento o qué es, es preferible seguir el refrán. Cuando tengas dudas, tíralo. Ahora hablemos acerca de la dieta inmunosuprimida. Productos lácteos. La palabra clave cuando se trata de productos lácteos es pasteurizado. Elija leche pausterizada y otros productos lácteos tal como quesos y yogures pasteurizados. Se aceptan quesos duros y semiblandos envasados comercialmente, como el queso crema. También son aceptables los alimentos envasados comercialmente preparados por un fabricante de comidas autorizada. El yogur y el pasteurizados. Si bien tienen cultivos activos vivos, se pueden comer si están hechos con leche pasteurizada. Si compra quesos en rodajas en una tienda de delicatessen, deberá cocinar el queso. Los productos lácteos que debe evitar son quesos que tengan mold, como el queso azul o el gorgonzola. Quesos que tienen vegetales crudos que no se pausterizan después de agregarlos, como el queso pepper jack. Helados de máquina, helados blandos o cremosos, helados cremosos de yogur, batidos hechos de helados blandos o cremosos. Carnes y sustitutos de carne. Elija carnes precocinadas empacadas comercialmente o carnes rebanadas de delicatessen, como fiambres y hot dogs. Tofu cocido o pausterizado. Corte el tofu en cuadrados de una pulgada, hiervalos durante cinco minutos y úselos para preparar cualquier plato que esté cocinando. Huevos pausterizados. Puede comerlos incluso si no se cocina hasta que la yema esté firme. Es importante precocinar las carnes envasadas o cortadas en rodajas hasta que estén muy calientes o a 165 grados Fahrenheit o 74 grados Celsius. Evite pescado crudo como sushi, sashimi, poke y ceviche. When cooking eggs, cook them until the yolk and the white are firm. Alternatively, you may use pasteurized eggs. Pasteurized eggs will be labeled very clearly on the package and will have a little pea stamped on the egg. Please be careful when you're reading labels. Pasteurized is not the same thing as pasture raised. For lunch meats, you may buy lunch meats either in pre-packaged or off of the slicer at the deli. Any lunch meats must be heated before they are consumed. The way to do that is to take the lunch meat out of the package, put it on a clean paper towel, and put this in the microwave and heat it until it is steaming. You may consume the lunch meat cold as long as it has been heated first. Frutas y vegetales. Elija frutas y vegetales enteros, hierbas de cocina y especias secas. Elija salsa y frutas que se conserva a temperatura ambiente. También se aceptan jugos pasteurizados. Evite salsa fresca refrigerada. Estas son las salsas que se encuentra en la sección refrigerada de la tienda. Brotes crudos de todo tipo. Ensaladas de tiendas de delicatessen. Frutas y vegetales precortadas. Por ejemplo, un melón precortado envuelto en plástico. También evite kimchi y sauerkraut no pasteurizado. Lavar frutas y vegetales. Lave bien todas las frutas frescas y los vegetales con agua corriente limpia. Esto incluye productos agrícolas con cáscara como bananas, melones, naranjas. También es importante lavar productos agrícolas pre lavados como kits de ensalada. Use un cepillo para refregar los productos que tengan cáscara o piel firme o áspera, tal como melón, papas y aguacates. Enjuague bien las hojas de los vegetales incluyendo la lechuga en bolsa y otras verduras como kale o espinaca. So we do allow raw fruits and vegetables to be consumed as long as they are properly washed in cold running water. For a rougher vegetable like a potato or an avocado we ask that you use a scrub brush to give it a good scrub. For any fruit that has a peel like a banana or an orange we ask that you wash the outside of it before you cut into it. Smaller fruits like grapes and berries we ask that you put those into a colander and roll them around under the water until they are clean. Leafy greens including lettuces should have each leaf individually washed. Bagged lettuce mixes are acceptable even if it says it's been washed already please wash it again just to be absolutely sure. Anytime that you are impatient at University of Washington you will see fresh fruits and vegetables on the menu. Please know that those have been washed according to our guidelines and they are safe to order. Nueces y Semillas. Elija nueces tostadas sin cáscara o nueces cocidas en alimentos. Se aceptan mantequilla de maní u otras mantequillas de nueces preparadas comercialmente. Evite cualquier tipo de nueces o semillas crudas incluidas semillas de lino o de chía. Evite nueces con cáscara como pistachios o y maní. Y evite los alimentos agrenal listos para comer. Sin embargo se pueden comer si los cocina antes de comer. When choosing nuts and seeds, choose products that are roasted and out of the shell that come in packages, not products that are in the bulk section. If you do have raw nuts or seeds around that you need to use, you may use them as long as you roast them first or if you bake them into something. Pan y productos de grano y de granos y cereales. Todos los panes y productos horneados serán aceptables, al igual los productos de granos y cereales cocidos. Si compra pan, asegúrese de que la bolsa esté bien cerrada. Evite cualquier tipo de granos crudos como cereal muesli y algunos, algunas, algunas barras de granola. Es importante que revise la etiqueta en las barras de granola porque algunos pueden contener avena cruda u otros granos crudos. Evite pan, granos y postes que agarra de cajas de pan u otros lugares que se sirve uno mismo. Y nuevamente, evite los alimentos agrenal listos para comer, a menos los cocine antes de comerlos. Cuando seleccionamos productos de grano, evite los productos de grano artesan que son abiertos a los públicos, como estos pueden ser atuados por otras personas. Es bien para preguntar para los artesan que se están instalados por un botón de caja. O sea, le pedimos que quise pre-packaged productos de grano solo. Si el producto de grano contiene nuts y seeds, estos son aceptables, porque el proceso de grano ha efectuado el grano de grano. Gracias. Todos los aceites vegetales son permitidos. Manteca de cerdo, margarina, y mantequilla deben ser refrigerados. Mayonesa que no necesita refrigeración, aderezos para ensaladas, aún de queso azul es permitido. Conviene evitar los aderezos para ensaladas frescas, perdón, conviene evitar los aderezos para ensaladas frescos refrigerados y preparados comercialmente, a menos que estén hechos con huevos pasteurizados. When choosing salad dressings, the safest choices are shelf-stable salad dressings that are sold in the middle of the grocery store at room temperature. These do not require refrigeration when they are at the store. Once you get them home and open them, they do need to be stored in their refrigerator. If you prefer refrigerated salad dressings, the type that are sold in the grocery store near the produce section, read the label carefully to ensure that it contains pasteurized eggs. If you have a salad dressing that contains unpasteurized eggs or another cheese that we don't want you to have, such as blue cheese, choose a different option, or better yet, go to something that is shelf-stable. Comidas y sopas. Elija comidas y sopas cocidas. Se aceptan productos de miso pasteurizados preparados comercialmente. Evite productos miso hechos en casa o preparados en restaurantes. También evite cualquier tipo de sopas de autoservicios de supermercados y restaurantes. Bebidas. Elija tomar café de máquinas de café monodosis, por ejemplo, Keurig, bien limpias. Se aceptan té y café preparados con agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. El té de hojas sueltas está bien si se prepara con agua hirviendo. También se acepta café preparado en frío, embotellado, o enlatado comercialmente. Evite la kombucha o cualquier otro tipo de bebidas fermentadas, así como el té de sol o té sin hervir. Postres. Se aceptan pasteles rellenos de crema o natillas refrigerados o no perecederos. Se aceptan también galletas, dulces, pasteles, tartas y pudines caseros y horneados comercialmente. Evite los postres de las zonas de autoservicio como las donuts y pan dulce en contenederos. Otros grupos de alimentos. Se aceptan todos los condimentos no perecederos como el ketchup y la mostaza y productos secos como la harina y azúcar. La miel pasteurizada también se acepta. Evite cualquier tipo de miel cruda o miel empanal. Seguridad de agua. Es importante elegir agua de pozo municipal o de la ciudad. Es aceptable el agua embotellada tratada mediante osmosis inversa, destilación o filtrada a través de un filtro de un micrón absoluto o menos. Si su fuente es agua de pozo, debe hervirla durante 15 a 20 minutos, guardarla en el refrigerador y luego usarla dentro de las 48 horas. Evite el agua de pozos privados o pozos comunitarios pequeños. También se deben evitar los sistemas de filtrado de agua portátiles como Brita o Pure, a menos que se utilice con agua de pozo municipal o de la ciudad. Hablemos de salir a cenar. Primero hablemos de nuestros servicios de alimentación hospitalaria. El Centro de Kansas, Fred Hutchinson y el Centro Médico de la Universidad de Washington en Montlake. El menú de la carta de servicio a la habitación sigue siempre la dieta inmunosuprimida. Sin embargo, es posible que las cafeterías y restaurantes no sigan las pautas de la dieta inmunosuprimida. Por esta razón, siempre ordene su comida por el sistema de servicio a la habitación. Si desea comer en el bistro en el campus de Fred Hutch South Lake Union, los productos frescos utilizados en ensaladas y sándwiches se lavan adecuadamente. Se cocinan los embutidos, excepto el roast beef y el salami. Algunos artículos pueden incluir ingredientes que no están permitidos en la dieta inmunosuprimida, por lo que es importante revisar la etiqueta del producto o preguntar al personal. Si sale a comer, trate de hacerlo en un momento donde no haya mucha gente, como un almuerzo o cena temprano. Elija verduras cocidas, ya sea al vapor, horneadas, salteadas, asadas, a la parrilla o hervidas. La fruta horneada también es apropiada, como en una tarta o un pastel. Evite cualquier tipo de frutas, verduras y ensaladas crudas. Evite los alimentos que están abiertos al público, como los bufés y las barras de ensaladas. Y evite cualquier alimento de vendedores ambulantes, como camiones de comida y mercados de agricultores. Puede tomar decisiones más seguras cuando salga a cenar. Consuma alimentos calientes calientes y alimentos fríos fríos. Revise el color y los jugos de la carne. Los jugos no deben estar rosados ni rojos. La carne debe estar bien cocida. Pida botellas nuevas sin abrir o paquetes individuales de condimentos como ketchup y mostaza. Empaque sus propias sobras. No deje que el camarero o el personal de la cocina lo hagan por usted. Simplemente solicite la caja y empaque las obras de usted mismo. Asegúrese de que los baños del restaurante estén limpios. Con suerte, si el propietario practica buenos hábitos de higiene en el baño, también los practica en todo el restaurante. Asegúrese de que las mesas y la vajilla estén limpias y no toquen una superficie mojada. El condado de King en Seattle tiene informes de inspección de restaurantes disponible. Si visita el sitio web en esta diapositiva y escribe el restaurante al que está pensando ir, obtendrá información detallada sobre la inspección del restaurante. Si ordena comida rápida, pida que los alimentos con hamburguesas, sándwiches de pescado u otro tipo de sándwiches sean preparados en el momento. Evite las frutas y verduras crudas como la lechuga y el tomate en su hamburguesa o en su taco, ensaladas y ensalada de repollo. Tampoco consume salsas especiales. Si desea volver a ver este video, puede hacerlo en el sitio web de Fred Hutchinson que aparece aquí en esta diapositiva. Encontrará el video en la sección Blood and Marrow Transplant, Transplante de Sangre y Médula Ósea. También puede encontrar muchos otros videos educativos para el paciente en este sitio web. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese con el dietista de su equipo. Gracias.